Lo que siento un armonterio, solo a mi que lo sabe Solo la dijer lo sabe, lo que siento un armonterio, solo la dijer lo sabe Y es uno o dos sentimientos que no lo comprenderán Y es de herencia lo que tengo, fue de acuerdos, fue de pared Yo también soy costadero, yo también soy costadero Porque nadie lo sabe Y en un cuerpo que no es mío, lleno más de una semana Y apenas como y duermo, y esperando su llamada Para tener su gotero Y en un cuerpo que no es mío, lleno más de una semana Y en un cuerpo que no es mío, lleno más de una semana Yo a mi manera la quiero, yo la quiero a mi manera Y no habrá en el mundo entero, ni otro que más la quiera, ni desea amar los cielos Pa' ti no hay bueno ni malo, los cielos y buena gente Pa' toda la descubre baño Y el que nunca viene a verte Y el que viene a verte Y el que viene a verte Y el que viene a tu año